Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Gunger Games y a un nuevo vídeo de Liars of Fear, bueno, el segundo vídeo. Veremos si podemos ir a cachos completando el cuadro cada vídeo. Esto ya lo miré, ¿no? Creo que está todo aquí. Es una vela esta. Vale, la colección que vamos pillando. Vale, bien cerrado. No sé dónde vamos. Vale, pensaba que iremos para abajo. ¡Ey, hola! Le he visto. A lo mejor yendo para abajo es lo mismo, quién sabe. Cerrado. ¡Troll! ¡Hostia, qué susto me acabo de dar! Pensaba que alguien se estaba sobando por ahí. ¡Ugh! ¡Qué cabrón, ¿eh? Una llave. Estimado señor, aunque puedo entender que esté disgustado y no siento más que empatía por su mujer y usted, debo dejar claro que no deseo recibir más correspondencia de usted referente a esta cuestión. Cualquier injerto de piel es extremadamente complicado y conlleva un gran riesgo. Dicho esto, le aseguro que mis compañeros y yo, del Saint Anne, hemos hecho todo lo posible para asegurar la recuperación positiva de su mujer. Personalmente estoy convencido de que hemos hecho el mejor trabajo posible teniendo en cuenta la gran cantidad de tejido dañado. Mmm, tiene pinta que se quemaron con ese incendio de esos... ese centro comercial o lo que fuera. Tiene, lógicamente, todo el derecho a opinar y puedo entender que esté disgustado. Lo que no llego a comprender es cómo se cree que escribiéndome cartas con tanto odio hacia mi persona o mis compañeros vaya a mejorar la situación. Como ya he dicho anteriormente, comprendo completamente que haya sufrido mucho estrés últimamente y no presentaré una denuncia si usted cesa toda correspondencia futura. Permítame aclararle de una vez por todas que no toleraré ninguna amenaza más a mis compañeros, familia o a mí mismo. Si desea asistencia psicológica, mi secretaria le pueda facilitar el contacto de varios especialistas que estarían más que encantados de ayudarle en estos momentos tan difíciles. Un cordial saludo y mis mejores deseos para su mujer y usted. William Achecreen, médico. Puede ser, ¿no?, que se quemaran ese incendio y la mujer quedase desfigurada y él perdiese la pierna o algo. Vale, esto acabo de cambiar. Creo que he usado la llave. El juego es para ser jugado muy a oscuras, ¿eh? Pero es que si no, no veríais nada. Porque es un juego muy, muy oscuro. Joder. Bueno... Nada. Ay, perdón. me da cosa hasta moverme demasiado porque aparecen cosas por detrás está lloviendo sí, tiene pinta la rata siempre abandona el barco, debería seguirla decidete signos de alerta en la siguiente lista se enumeran los síntomas más comunes de esquizofrenia normalmente diagnosticados entre las edades de 15 y 25 años también puede afectar a gente mayor estos síntomas no son únicamente de esquizofrenia y no significa que deba ser tratado como una evidencia contundente de esta aflicción particular para poder obtener un diagnóstico fiable hay que contactar con un especialista psiquiatra, psicólogo sin expresión, mirando a la nada sí movimientos faciales involuntarios sí, insomnio no lo he notado posturas y gestos fuera de lo común ya de antes no experimenta diversión en actividades definitivamente despersonalización ¿qué coño significa eso? digo ya movimientos torpes puede ser por el accidente propenso a enfadarse resentimiento más pasivo agresivo falta de motivación sí tendencias suicidas ¿what? espérame ratilla ahora iré para allá cago en la leche voy por la rata que hija de perra si no hay salida aquí buen susto me llevaré que lo sé yo vamos a ver bueno tenemos una puerta ¿Dónde está? Bueno, no hay nada Porra, se han tirado la puerta abajo Bueno, han tirado toda la habitación Ok No puedo tocar nada Anda Esto no lo sé Alguna vista Ah, 165 Aquí pone 10 ¿Cómo va esto? No acabo de pillarlo A lo mejor es 1 derecha, 6 izquierda, 5 derecha No Vaya, se me ha ido No vale No No tengo ni idea No sé si es para continuar o es una especie de coleccionable, yo que sé Cosa más rara No me puedes dar la vuelta Tampoco Bueno, vamos a explorar por ahí a ver Espera, amigo Vale Ah, no no hagas eso si eso es un número que es 290 o 296 o imaginaciones mías porras está todo al revés aquí no puede deshacerse que bien que bien no puede deshacerse 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 aún así si nos quedáramos callados fingiendo que esto es aceptable no le estaríamos haciendo ningún favor al artista otros críticos que fueron ligeramente más considerados no puede deshacerse no puede deshacerse estúpida caja fuerte está rayando unos 6-5 es que tampoco no sé como yo que sé nada no quiero girarme porras no quiero girarme ¡eh! ¡eh! venga ya es lo mismo que cabronado no 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 deja de hacer eso ya joder 12 de septiembre ha vuelto a las andadas antes he encontrado más de sus reseñas pequeñas notas pegadas a uno de mis últimos cuadros algunos de los más de lo más causticas despreciables y mierdas que jamás he leído sobre mi trabajo supongo que no debería estar sorprendido después de todo ella me conoce lo suficiente para saber lo que me llega me cuesta creer que lo haya usado en mi contra lo peor es que cuando se lo eché en cara ella se defendía afirmando que no había escrito ninguno de ellos como si no reconociese su letra dios tanto me odia me está empezando a perder la cabeza ya no sé qué hacer no me has asustado esta vez no esta vez no me firmo las puertas cerradas gracias ahora coño no se abría ah muy bien serás troll ok ok 6 de abril he encontrado esta mañana su pequeña colección de botellas vacías he reaccionado mal sé que también es difícil para él pero por dios debería ser más listo con una niña pequeña en casa es muy irresponsable por su parte no, 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 no no, no, no llama, llama oh dios que le pasaba a la pared vale eso da la llave puede que la pierna fuera antes del incendio entonces quizá la jodida fuera mujer la afectada perdón saca tu belleza interior con el nuevo glamour fusión max despídete despídete de las cicatrices del acné poros y otros problemas de la piel la nueva base glamour fusión max le dará un aspecto más saludable a tu piel y un tacto más suave no pienses que estás cubriendo defectos piensa que estás sacando tu belleza interior sé claro claro oh se ha quedado la puerta abierta un disco ahora lo pondré quizá por eso el espejo estaba roto porque ya estaba quemado o algo ladrones de prótesis bastardos inestables no puedo costearme otro por qué coño la pierna no ay bueno ahhh 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 Vale, hola, hola, hola Y va al revés Se está torciendo todo Anda ¿Puedo irme? No sé si No ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Se ha parado ya ¿Por qué dura tan poco? Vale, vale Esto es malo también ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? I needed a jar and a plastic tubing I sifoned gas before I knew how it was done I stuck the tube in a vein and sucked on it Until blood filled my mouth Then put the tube in the jar and it just kept coming A taste of copper Haunted me the entire night La hora No sé muy bien Cómo ha funcionado la cosa Con este trasto Pero creo que este debe ser El ingrediente Bueno, el siguiente Hostia, me rayaron de la caja fuerte A lo mejor es para más adelante Pero también había unos números ahí Que no se había ido yo Interpretar o lo que sea No aguanto verte así No estás bien Estuviste temblando y soltando Durante toda la noche Y ahora estás ahí de nuevo Encerrado en tu taller Como siempre Todo este sinsentido De artista torturado Tiene que parar Odio incluso ahora Perdido solo Te lo mereces Una lápida para ti Acábalo Ya se ve que es grotesco Bueno Sigue siendo espeluznante La cosa Eso Un poco rayado Por el tema De esa caja fuerte Esa pequeña caja fuerte Esos números Mejor me he dejado Una nota importante O lo que fuera En plan coleccionable De lo que va aquí Para enterarnos De la historia también No sé Si alguien lo ha jugado ya Y sabe Lo que es exactamente Escórico Eso Si alguien había abierto Esa caja fuerte En ese momento Podría medir algo Bueno Pues Como hemos pillado Otro objeto Lo dejamos aquí Gente Nos vemos en el próximo vídeo De acuerdo Un saludo Y a cuidarse ¡Chao! Gracias por ver el video